¡Bienvenido! ¿Están así arriba desde la mañana? Sí, sí, acá siempre. Claro. Así, porque en realidad esto, el té tiene aditivos. Hay un té, hay un té. Hay un té loco. Hay un té energético. Yo ni he dormido, pero bueno, vengo con Mario Morgan en el auto, así que... Es una crisis de tránsito. Voy a te voy a anunciar que se hizo evangelista y tiktoker. Cambió su vida Mario Morgan. Mirá, mirá. Mirá, fíjate, ni escucha. No, 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 no. Es que Mario... Pará, pero es normal ir cambiando, sí, obviamente. ¿De qué? Es normal ir cambiando. ¿Y cambiando qué? Cambiando, cambiando, cambiando de hábitos, cambiando, cambia tu vida. Ah, renovarse. Por supuesto, no te podés quedar siempre lo mismo. Claro. Veníamos hablando de eso por el aire. Sí. Y cambiar de artística, sobre todo, uno va evolucionando y el público evoluciona con uno. Sería tremendo que después de 20 años de carrera yo vengo acá de Messi. No sé, Maradona. Ya, es como... Martín. Sería preocupante para usted, dirán. Vos, este pibe. Sigue robando hace 20 años con esto. Bueno, pero la gente ha cumplido dos millones de más. Hay gente de espectadores. Es como que le has dado mucho al espectador. Sí, pero es peligroso porque instalarse en un lugar cómodo, a veces la gente siempre quiere lo mismo. Es como una trampa. Y uno tiene que ir viendo cómo... Sí, sí, también cómo lo compensás, cómo lo mimás también al espectador. Sí. Pero también como decís vos, pero necesito hacer otra cosa, ¿no? Y si esto funciona, ¿para qué me voy a salir? O bueno, toma el riesgo. Sí, hay una responsabilidad también. Después de tantos años... Un día Antonio Gazaya me dijo algo. Me dice, yo descubrí que se reían de mí. Y en un momento me empecé a preguntar de qué quiero que se reían. Claro. Y en mi caso es como ya, digo, después de 20 años de carrera y viendo lo que sucede en el mundo. Claro. Un mundo tan poco empático, con tanta falta de amor. Ha cambiado todo, ¿no? Bueno, ha cambiado el humor, Martín. Ha cambiado el humor y el amor. Y pararse en un escenario, como en este caso que voy a venir acá a Uruguay, y hablar de las necesidades humanas, de lo que hemos perdido y debemos recuperar, de hacer dos horas una tribu. Estamos tan separados los seres humanos, sobre todo allá en mi país. Entonces digo, está buenísimo. Para mí ya es como un servicio. Es un espectáculo. Los espectáculos que hago no tienen que ver con mírenme, sino con miremosnos todos, juguemos. Hagamos una mirada del mundo, ¿no? Sí, sí. Y con humor, con amor, con música. Siempre en torno de comedia. Pero digo, ya venir a... Bueno, y ahora viene Bisbal. Sería... Le harían raro, ¿viste? Martín, ¿qué tiene este espectáculo para definirlo, como lo definiste vos en una nota en un medio argentino, que es como si fuera un espectáculo 4D? Claro. En realidad es un acto de rebeldía lo que venimos a hacer, donde realmente yo soy el público y la gente es la protagonista. Es muy lindo. Es muy difícil explicar una experiencia. Son ocho o nueve músicos en vivo. Yo paradito con un smoking, jugando con la gente. Y vamos desde Beethoven a Maluma, desde la forma de amar de antes a la forma de amar de ahora. Es un lindo juego de 1 hora 45, donde la verdad que en Buenos Aires fueron 80 mil personas en cinco meses. Una locura. Que habla de lo que está necesitando la gente. ¿Y la rebeldía fue lo que te llevó a estar donde estás hoy? Sí. Es un espectáculo que no es políticamente correcto. Hablar de ciertas cosas es incómodo. Hablamos de, por ejemplo, el planteo del espectáculo. Es que había que cambiar. Yo no digo que todo tiempo pasado fue mejor. Es que había que cambiar lo que estaba mal, no lo que estaba bien. Decir que no es como de tema. Y se cambiaron las cosas que estaban bien. Se cambiaron cosas que estaban bien. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver lo que se evolucionó. Por ejemplo, las armas. ¿Estaban mal? Sí. ¿Qué hicieron? Se evolucionaron. Pasamos de un tipo con un arco y flecha a un tipo con un botón que aprieta un botón y huele a un continente. O sea, evolucionamos las armas. ¿La mentira estaba mal? Estaba mal. ¿Qué hicimos? La mejoramos, la mediatizamos. La posverdad. Hoy es como el reggaetón, la posverdad. Repetís tanto una mentira dos veces que la gente la termina repitiendo. ¿Viste? Como el reggaetón. Menea, menea y la gente menea, menea. Y se la termina creciendo, además. Entonces, digo, hablamos de todo eso. De la falta de amor, de empatía. De la pérdida de las melodías en las canciones. Pero con amor, ¿no? Celebrando que tenemos la posibilidad de cambiar y de retomar algunas cuestiones que estaban buenas. Cuando te vas del espectáculo, ¿qué te dice la gente? ¿Qué te pide o qué te reclama? No, no hay reclamos. No hay. Digo, a ver, el reclamo va en el sentido de que de repente vos decías, bueno, no te voy a volver a hacer a Messi, no voy a volver a... No, gracias. Pero de repente... Gracias, gracias, gracias porque terminamos todos abrazados. Es un acto de rebeldía. Compartir el arte con la gente me parece que hace falta contenido. Hay muchas comedias que están buenísimas, pero por ahí alguien que se plante y comente de las cosas que nos están pasando. El otro día, por ejemplo, en las redes hablábamos sobre el tema de esta cosa... La falta de compromiso emocional. El compromiso emocional del gosteo, ¿no? Como llaman ahora las nuevas generaciones. Esto de desaparecer de repente y regocijarse en eso. Esta cosa que te escriben, no sé si les pasan. Hola, Martín, ¿cómo estás? Joana. Hola, Joana, tanto tiempo. ¿Cómo está tu mamá? No te contestan por tres meses. Y a los cuatro meses, ¿qué hondis? ¿Qué hondis la cota? ¿Qué pasó? O sea, no es conmigo, es la nueva forma de vincularse. De comunicarse. Claro, digo, yo tengo que... Evolucionar es eso. O tengo que involucionar para empezar a entender eso. La época, la etapa... Es como que hay que hacer parecer que no me gustás para que en realidad... No, como tú, un juego que decís, me perdí. Es un mundo que amo, obviamente, hay cosas buenas, hay muchas cosas buenas, pero la forma de vincularnos ha cambiado muchísimo. Lo sabemos, sabemos que estamos hablando y podríamos estar toda la vida, pero... Y las redes también, que ahí juegan un rol también. No, el celular ha cambiado el mundo. Diremos el individualismo, el egocentrismo de las redes, ¿no? Pero ya está, es una etapa que ya está aceptada. Yo tengo el celular ahí, ahora lo dejé con Morgan, que me lo cuide, y después ya lo agarro y veo, ¿qué me escribió? ¿Qué te escribió? ¿Qué me escribió, viste? La droga, me escribió. A ver, a ver, desayunos informales. ¿Te afectan las redes en algún caso? Me afectan en el caso de que me interrumpen mi continuidad. O sea, hago esfuerzos por esto. Yo soy una víctima como todos, ¿no? No soy de, viste, la Yatolá Comey, ni un elevado que... No, no. No, a veces estoy ensayando y una hora y media, y cuando vuelvo, vuelvo como a tomar, a tomar la falopa. Claro. Pará, pará, ¿entendés? Estoy jugando al tenis y cuando termino, con el sol no se ve el celular. Entonces me voy al vestuario, rápido, pará. A ver, ¿qué pasó? Entonces trato de hacer ejercicios para, es como el cigarrillo, viste, de agarrarlo cada vez. No, pero igual, yo te preguntaba si te afectaba desde el punto de vista... De comentarios. Claro, comentarios, críticas. No, 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 no. No. Ya está a altura de mi vida. Pero sos de verdad que resbala. Recuerda que mi papá, me fui de mi casa a actuar, y mi papá y mi mamá eran los primeros haters. Yo creo que también, pará, pero creo que... ¡Vas a fracasar! Me gritaban, eran los haters. Pero tengo la sensación de que es un tema más generacional, ¿no? Porque creo que la gran mayoría de nosotros no se afecta, de repente. Afecta, lo que pasa es que antes no teníamos las redes para informarnos. Te hablaba por otros lados. Yo creo que, más allá del afecto, creo que muchos, por lo menos yo me incluyo, ya lo tengo tan naturalizado que no está bien. La puteada. Claro. No está bien tampoco. Ah, pasé. Pasé al periodista deportivo. Periodista deportivo, va a la cancha. ¡Va, vó! Lo tengo absolutamente naturalizado. Entonces, ya, como que es parte del diario vivir. Vos sabés que hay... No está bien, ¿eh? Pero... Yo no sé aquí, pero en mi país se perdió la capacidad de discernir. ¿De dónde sos, perdón? Yo soy de Bulgaria. Perfecto. Para contextualizar y para... Aparte, hablo de mi país como si está... Pero está bueno porque, como hay fideos que no me conocen, miran, este viene de Costa Rica, ese reguetonero. A un boludo que acá tomé dos horas argentina, muchachos. Se perdió la capacidad de discernir, de discutir con altura. O sea, si vos pensás diferente a mí, se descalifica. Se atapó. Se cancela. Es como la etapa de la... Viste que antes se apedreaba la gente, ¿no? Pero aparte, en momentos, hay una época en la cual vivimos poniendo encima de la mesa que tenemos que ser más tolerantes. No. Es cuando más intolerantes estamos. Aparte, genial. Estamos hablando de una etapa de igualdad y aceptación al otro. Y aparentemente, lo que se... La aceptación es como parcial porque se acepta la sexualidad del otro, pero no al otro. Yo digo, por ejemplo, bueno, me gustan las chicas, bien. Me gustan los chicos, bien. Ahora, pienso políticamente algo y me putean. O sea, soy de nación, no de Peñarol y me putean. O sea, aceptar... Es selectivo. El aceptar al otro con sus pensamientos y sus gustos. Disentir, discutir. No, es una barbarie absoluta. Una falta... Ahora, pero pensás que el tiempo pasado fue mejor o que quizás no teníamos la información que nos llegara también, porque el comentario en el barrio estaba, el comentario de alguien lo hacía, pero no nos llegaba. O sea, eso también... Estaba más solapado. Estaba más solapado. Tal vez el ser humano siempre fue bastante inhumano y no nos dábamos cuenta y ahora con las redes se puso de manifiesto. Tal vez sí, es una buena discusión. Sí. Sí, yo me acuerdo que en el año 90 hay algo que me marcó mucho. Que estaba mi abuelo, estábamos comiendo un asado y mi abuelo Eduardo y mi tío Juan. Y mi abuelo... Yo no entendía de política. Mi abuelo Eduardo le hacía así. Viva Perón. Y el otro le hacía así a Alfonsín. Empezaron a discutir amablemente y terminó... Se terminaron volando botellas de crush. La de crush chiquita. Y paneras. Violento. Pero aparte defendían su idea. Y después mi abuelo me agarró, me llevó ahí al pilar del barrio y me dijo... Martincito, ¿qué edad tenés? 11. Bueno, esto que acabas de ver es un papelón. Te pido disculpas, pero te quiero aclarar algo. Algún día vas a ser muy grande vos. 40, 50. No te hagas problema por la política. Porque nada va a cambiar. Vas a ser viejito como yo y vas a seguir peleando y va a ser lo mismo. Te aconsejo, no te hagas problema. Y yo dije... No va a cambiar, no va a cambiar. Estamos en el 89. Ahora viene Menem. Y bueno... Estoy viendo Games of Thrones. Y así estamos. Igual, exactamente igual. Sí. Qué disparada. Una genialidad. Bueno, comparás con eso también, digo... En esa época... Ah, cierre. Yo lo solucionaba muy rápido, digo... ¿Cómo, cómo, cómo? No, si mirabas Juego de Tronos, digo... En esa época, digo... En otros códigos también. No, no, yo igual me podía haber dicho vikingos... No, bueno, ahí hablando de Games of Thrones, se habla de la barbarie que se vivía, ¿no? Que ahora, todo eso se trasladó a lo mediático, es... Ahora vos pensás distinto, por ahí no te tiran piedras a una plaza y te matan. Pero mediáticamente, bueno, la etapa de la cancelación, ¿no? El tiempo es canceladores del corazón, canceladores. Pensás distinto, te cancelan. Este... Y es todo bastante... Se cancela para... Tal cual. ¿Cómo hacés para reírte de todas estas cosas? En realidad, de eso se trata el espectáculo, de la ironía de la vida. O sea, hablamos de cancelación. Venís vos, decís cualquier cosita en la tele, inconveniente. Ahora por ahí la música urbana, que es la más escuchada en el mundo, básicamente se dedica a destratar y maltratar al ser humano. Entonces digo, hablamos de un mundo sin guerra... Sale muy bien, Bad Bunny, te invito. Eh, sí, bueno. ¡Ay, ay, ay, ay! Tampoco hay que ser, tampoco hay que ser, ¿viste? La piaz. Es ahí. Hoy es muy fácil imitar, porque... Martín, hablando de imitar, en plena campaña electoral argentina, lógicamente también el humor por algún personaje que aparece, también está de manifiesto de algún colega tuyo. ¿Cómo lo ves, el humor dentro de la campaña electoral? En realidad, yo hice un poquito de humor político en el 2009, hace 600 años, y el país era otro, el humor era otro. Había más tolerancia para el humor. Ahora hay mucho odio. Decís que te comes un problema si hoy te pones a hacer humor. La pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué? Digo, yo, todo el mundo habla de política, hay un odio total todo el tiempo. Yo me acomodé, estoy en el lugar donde no quiero generar odio ni dividir. Yo quiero hacer espectáculos para unir y que la gente se sienta aparte durante dos horas de una historia. Yo no voy a hablar de odio. No, no, yo quiero hablar de amor. Vengo acá a hablar de amor, que es lo que necesitamos, decididamente. No embanderarte ni que te embanderes tampoco por ayer. Estoy embanderado con el amor. Claro. No, pero digo con una rama política. De hecho, fíjate vos, la selección argentina que hemos salido campeones del mundo, ¿cuál fue la fórmula? No solo Messi, o sea, la familia. Ellos volvieron las bases. Eran un grupo de amigos, grupo de amigos que se reunían, se divertían. Caloni, un genio, incluyó a la familia. La familia venía, tomaba mate, jugaba a los chicos. Volvieron las bases. Volvieron las bases. Todos embanderados para un lado. Familia. Hay algo que se está perdiendo, la base familiar. La familia que quieras, dos hombres, tres hombres, cuatro mujeres. La que quieras, pero familia. Hoy vos ves las series de Netflix, de las grandes plataformas, todas familias disfuncionales. Hay una mala prensa de la familia. Todo el tiempo el individualismo. La selección argentina volvió a las bases y logró lo que logró, por la unión y el amor. Los argentinos fuimos por un ratito patriotes. Eso, ¿no? Y verlos todos juntos celebrando también era esperanzador. Para un argentino, por un rato, pensar lo mismo, porque todos íbamos para el mismo lado, lo lindos que éramos. En un momento tan complejo. Igual no, igual hubieran aparecido los distractores si el resultado no hubiera sido ser campeón del mundo, ¿no? Estamos de acuerdo. Ah, no, ¿viste? Estaban distraídos, los llevaron a los familiares. Los odiadores. Obvio. Son odiadores 24-7. También hay un nivel de frustración muy profunda, porque las redes, o sea, están para generar angustia. O sea, un tipo angustiado es un tipo que consume. No estoy hablando de drogas, consume, consume, marketing. Un tipo que es feliz, no consume. No, la persona que está bien además no es el trabajo de mandar un mensaje. Obvio. ¿Qué tal el TikTok? El TikTok es una trampa hermosa. El dedito. ¿Cuánto se te pasa pasando el dedito? Tremendo. ¿Cuánto más conocedor del mundo podría ser si estás dos horas o tres horas menos estás pasando el dedito? Que aparte, ni bien pones el dedito, aparecen lo que quieren que te compres. No, el algoritmo. Enseguida, ¿no te aparece Borges diciendo? Oh, yo que la llevé al río creyendo que era mozuela. Te aparece, ajá, sexo, la lengüita, la pancita libre con las abdominales. ¿Cuántas pancitas con abdominales voy a ver por día? Sin embargo, y aparte, fíjate, dividilo en dos palabras, el TikTok. Tiene cosas de tic y cosas de toc. Son bastante inocentes. Si vos lo dividís, ¿qué es un tic y qué es un toc? Algo que te interrumpe. No, esto está todo... ¿Usabas TikTok? Y a veces sí, me meto. Sí. Y sí, me fumo cuatro de baguani. Siete, te está portando mal. Están acá, te encanta. Y todo bien igual, ¿eh? Todo re bien, pero una vez que pasa eso, a las cuatro horas ya empiezo a vivir. Claro. Martín. Necesito descargarme de vez en cuando de esta manera. Claro, sí, sí. Tengo un tic nervioso. Claro. Es que es como una bocanada de aire, pero tenés que... Acá el tema de las letras de ahora, las letras de antes, el tono... El tango tuvo su... También tiene algunas letras que también son jugadas en algún momento. Algunas en inglés que no la bailábamos, bailábamos lenta o bailábamos ahí y de repente se hablaban de cosas. Ah, pero no llegaban a tanto. Coco critica la melodía, que es la misma, que no hay una cosa... Por ejemplo, el tango te decía, dan ganas de balearse en un rincón, por lo menos. Ahora está la dispárame, dispárame. Ahora ya cambiaron la forma de disparar. Antes te mataba vos de última, te pegabas un tiro en los huevos porque yo no te quería. Ahora te tienen que disparar. Van cambiando. El tango no te dice, te encerra en el cuarto hasta la madrugada. Te voy a dar una paliza y te encierra en una caja, no me lo imagino. Estás portando mal, serás castigada. No, el tango te decía otras cosas. No, 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 no. Yo estoy 100% a guardar. No llegaban, pero pará, analízala. No, no, no. Hay una de Bad Bunny que dice... Hay una de Bad Bunny que dice... Mami, que tú quieres al que llegó tu tiburón. Y cierra diciendo, ese culo se merece todo. Yo no me lo imagino a la ardera. Ese culo se merece todo. Vas a menear ese culito. Con un poco de aceitito. Vamos divertiendo a los muchachos. Ven y meneame. Nos vamos a un party. Estamos ready tomando la pespa. Dale. Te cago a trompada. No, no. No, el tango era un poco más sutil. Claro, sí, sí. Y aparte, musicalmente era la historia también. Bien, hoy los músicos llegan al can de hambre, ¿no? No digo que todo el tiempo pasado fue mejor. Analicen, saquen sus conclusiones. Diferente, diferente. Saquen sus conclusiones. Después hay otra Bad Bunny que dice... ¿Lo puede decir? Sí. No pidas permiso. Si lo dice Bad Bunny, pará. ¿Qué dice Bad Bunny? Julio Sosa, por ejemplo. Lo ve cantando... Si tu novio no te mame el culo, pa' eso que no mame. Pam, pam. Y tos. Pará, me están diciendo que estamos todos... ¿Tu novio no te mame el culo? Pa' eso que no mame. Alberto Castillo. Siga el baile, siga mamando. Cacho Castaña te decía, por esa puta costumbre, güey. Claro, pero estábamos hablando más de algo más lindo. Pero bueno, analice la gente. Está todo bien, yo me nego, a mí me gusta. Pero... Dale. Dale, no me busques. No, es que no. En este recurso suponemos que pasemos todos a buscar la liquidación. Bueno, 20, 21 y 22 de octubre. Viernes o domingo. Teatro Metro, ¿verdad? 20, 21 y 22, me ve la mierda. No, Dios. No viralicen. Estas cosas no se viralizan, ¿eh? 20, 21 y 22, Teatro Metro. Viernes y sábado en la primera, agotado. Lamentablemente. Bien. Qué tremendo. Así que queda para el 22. Queda para la segunda del sábado, 22. Morgan. ¡Morgan! Está vendiendo, dale. ¿La segunda qué hora es del sábado? 22.45 y domingo ahí, a las 8 y a las 10. Ahí están los horarios. Ay, mira, ahí está, ahí está. Bien. Tremendo. Tremendo. Y hay posibilidades, pues, si se llena de algunas otras. Lamentablemente yo vengo a vacacionar, pero se siguen agregando funciones y voy a tener que trabajar y... Y yo estoy en una, chicos. Martín, muchas gracias. ¡Bienvenido! Como siempre. Gracias, Martín. Nos vamos al mundo.